Quiero empezar con unas palabras que dijo hace poco Julio Anguita. Aquí en España las fuerzas políticas de la sediciente izquierda aplaudieron a Chipras, pero continuaron en su trayectoria de seguir pasando sobre el tema como si lo hicieran sobre ascuas. Sigo sin entender que se plantea gobernar desde el objetivo de un cambio necesario y radical, sin explicar o aludir la posición que se tiene sobre tres condiciones insoslayables. La Unión Europea, el euro y la deuda. Tras el avasallamiento de la Unión Europea Alemana contra el gobierno de Chipras, el gobierno de Siriza ha empezado a aplicar sobre el pueblo griego las medidas neocoloniales de austeridad pactadas con la troika en el memorando. Recortes de pensiones, de subvenciones a agricultores, subidas del IVA, etc. La euforia que despertó la victoria electoral de Siriza en toda la izquierda europea, que vaticinaba el fin de la austeridad exclusivamente desde las instituciones y a través de políticas económicas burguesas, se ha tornado en desengaño y desconcierto. La experiencia griega muestra las limitaciones del reformismo eurocentrista, hegemónico en la izquierda europea, y que pone sobre la mesa la imperiosa necesidad de dar respuestas a las grandes cuestiones programáticas y estratégicas, para ser una alternativa seria frente a la austeridad neoliberal y ante posibles salidas autoritarias del capitalismo europeo. La unidad popular, en base a estados de ánimo o indignación o a la ilusión de vencer sin confrontación social con el capitalismo, lleva a la capitulación y a la desilusión. La deuda, el euro, la Unión Europea y la OTAN. Cuestión ineludible para el futuro de la izquierda europea. La derrota de la vía reformista griega hace prioritario dar respuesta, una respuesta clara ante cuestiones clave. ¿Hay que pagar la deuda? ¿Se puede construir una alternativa popular y soberana dentro de la Unión Europea? ¿Es posible reformar la Unión Europea en un sentido social y democrático? ¿Hay vida fuera del euro y la Unión Europea? Yo casi rediría también, ¿hay historia? Porque parece que hay un cierto dogma con ese tema. ¿Cuál debe ser el programa, las alianzas y la estrategia de la izquierda? Las respuestas serán una de las claves para salir del callejón sin salida del reformismo europeísta. Y construir una alternativa democrática desde la soberanía popular para hacer frente con éxito a las grandes élites económicas y financieras que representan tanto el euro como las instituciones y los tratados de la Unión Europea. Lo ocurrido en Grecia puede abrir los ojos de importantes sectores populares sobre el carácter opresor y explotador de la Unión Europea y el papel arrogante de la potencia dominante alemana. La izquierda europea debe entender que la Unión Europea está construida para defender el dominio y los intereses de las grandes empresas y fortunas europeas, preferentemente alemanas, sobre los pueblos y la clase obrera. También hay que romper un mito. Igual que ha intervenido en Grecia, y lo hemos visto como ha intervenido Alemania y ha impuesto su dominación, también hay que quitarle la máscara pacífica y democrática que tiene esa Unión Europea, como hemos visto en Ucrania, como hemos visto en Libia, como estamos viendo en Siria o como vimos antes en Yugoslavia. Si no le ha servido una forma de dominación económica, lo han hecho por la vía militar. Lo digo a través de la OTAN y a veces directamente la Unión Europea. Es necesario explicar que el tan cacareado estado del bienestar no es un producto de las bondades o concepciones democráticas de banqueros e industriales europeos, ni de la concertación social, ni por el carácter superior de la democracia europea. Las conquistas democráticas y sociales son las concesiones del capitalismo en momentos de agitación de las luchas obreras y populares. Por el pánico de la burguesía al socialismo desde 1917, por el terror al contagio de las ideas revolucionarias entre los obreros y, sobre todo, tras la victoria de la Unión Soviética sobre el nazismo. La izquierda europea debe levantar de nuevo la bandera del internacionalismo, desprenderse de su estrecho y casi dogmático eurocentrismo y construirse no para mejorar la Unión Europea del capital y la guerra, sino en un sentido antiimperialista frente a la dominación alemana de Estados Unidos y de la OTAN. Nuestro norte puede ser el sur. La izquierda europea de la periferia, sobre todo del sur y del este, no lo olvidemos, puede inspirarse en procesos revolucionarios latinoamericanos, ya que en la Unión Europea los países periféricos empiezan a ser el patio trasero de la Gran Alemania y en menor medida de Francia. Hay muchas diferencias todavía con la realidad latinoamericana, tanto a nivel objetivo como subjetivo. Las grandes burguesías nacionales forman parte de la oligarquía imperialista, de forma predominante o subalterna dependiendo si están en el centro o en la periferia. Entre las clases populares, aunque se encuentre un proceso en proceso de proletarización y pauperización de sus condiciones de vida, todavía son fuertes las influencias del eurocentrismo sociológico y el reformismo imperante. No será fácil iniciar procesos de cambio en países dependientes frente al potente mercado integrado europeo y la alianza regional imperialista de la Unión Europea y la OTAN, para poder resistir a que utilizar las contradicciones entre potencias mundiales o abrirse a otras alianzas regionales, como BRICS, MERCOSUR o ALBA. Primero desde los países que reúnan las condiciones objetivas y subjetivas, sabiendo que la cadena se rompe siempre por el eslabón más débil. Solo el pueblo salva al pueblo. En estos momentos de corrientes adanistas, tecnocráticas, electoralistas, que pretenden que los procesos de cambio y soberanía popular, sobreestimando las estrategias de comunicación efectistas o limitando la acción política en las instituciones burguesas, con discursos desclasados que desprecian la historia del movimiento obrero, la organización y la lucha de clases, es cuando hay que resaltar más que nunca que el protagonismo de los procesos sociales, la base material de nuestra fuerza, es el pueblo trabajador organizado y consciente. Solo el pueblo salva al pueblo. La lucha de clases y la confrontación social son la principal escuela de las masas trabajadoras con sus explotados y expresores, donde se aprende la solidaridad popular, a organizarse colectivamente, se socializan los problemas y los conflictos sociales y se forma la conciencia de clase. En ese sentido, gran parte de la izquierda política debe desprenderse de las ilusiones reformistas y en este sentido también, gran parte del movimiento sindical europeo también debe desprenderse de determinadas concepciones e ilusiones reformistas porque una de las preguntas claves que vemos en este proceso es ¿dónde están las organizaciones sindicales? Todavía hay nostalgia de que vuelvan los tiempos de sentirse clase media recuperando la senda del consumismo desenfrenado, el endeudamiento y la especulación. No olvidemos que esa falsa conciencia de pertenecer al primer mundo de la Unión Europea, ese eurocentrismo sociológico propio de la aristocracia obrera, es predominante en importantes sectores populares y es caldo de cultivo de ideologías fascistas. Al contrario de las euforias y el ilusionismo reformista, no nos encontramos tan cerca de la ruptura hacia la soberanía popular. Estamos en fase de acumulación de fuerzas y de toma de conciencia. No hay una conciencia de clase en sí extendida ni es dominante entre la clase obrera, la cultura socialista fundamental para constituirse en clase para sí, basada en la lucha por liberarse de los amos capitalistas. Ante la debilidad de alternativas factibles, la aspiración más pragmática para muchos trabajadores es tener un amo decente que invierta, no por rentabilidad, sino por amor al prójimo y por responsabilidad social. En definitiva, el mito socialdemócrata del capitalismo regulado y del rostro humano. Hay que sacar las lecciones pertinentes para rearmarnos y preparar las futuras batallas. Vendrán nuevas recesiones económicas, subirá el descontento social y el capitalismo europeo intentará explotar la debilidad y la falta de alternativas de izquierda para popularizar sus propias opciones reaccionarias. Es esencial definir un programa de rupturista que delimite claramente quiénes son los enemigos y las fuerzas sociales que están interesadas en un cambio por la soberanía popular. No hay solución sin romper con las cadenas del imperialismo. Es fundamental comprender que la victoria de la transformación social no depende en exclusiva de la técnica política de unos pocos ilustres sino de la potencia, la organización y popular y el grado de conciencia de clase para tener la hegemonía en la sociedad. Hay que organizar las fuerzas de la emancipación social desde la lucha económica a la política. El movimiento obrero en esta fase es la principal palanca para la ruptura por la democracia, la soberanía popular y el socialismo. Muchas gracias.